Muy buenos días país, bienvenidos en la ciudad de La Paz, en la terminal de buses se normalizan los viajes hacia Santa Cruz. Fernando Cortés amplía esta información a esta hora. Así es, muy buenos días. Desde las 3.30 de la madrugada de este miércoles se han normalizado las funciones acá en la terminal de buses. La situación en las carreteras es normal, sin embargo a Santa Cruz estaría yendo por el camino antiguo. Las empresas de buses están viniendo los pasajes a este destino de aproximadamente 150 bolivianos. Y el tiempo que se demora hacia Santa Cruz de la Sierra por esta vía antigua es de cuatro horas. Gracias a Fernando por este reporte. Ahora Juan Pablo Mamani informa con respecto a la nueva fecha del torneo Apertura. Con tres partidos arranca la novena jornada del torneo Apertura. Esta tarde a partir de las 3 en el Estadio Municipal de Villa Ingenio, Always Ready estará enfrentando al plantel de Oriente Petrolero. 18.15 en el Estadio Víctor Agustín Ugarte en la Villa Imperial, Real Potosí se vendrá ante Palma Flor. También en esta jornada en Cochabamba en el Estadio Félix Capriles. Bill Esterman estará recibiendo la visita del plantel de San José, recordando que mañana se completará la jornada con cuatro partidos. Gracias Juan Pablo. En Noticias Internacionales en Brasil, el ministro de Salud, Luis Enrique Mandetta, se ha referido al primer caso de coronavirus confirmado en ese país e intentó evitar alarmar a la población. Nos vamos a preparar de la mejor manera, pero necesitamos estar tranquilos. Es una gripe, la vamos a pasar, señaló en diálogo con el portal G1. La autoridad explicó que Brasil tiene características climáticas distintas a las de los países donde apareció el virus. Es por esa razón que, según él, hay que esperar para conocer cómo se comportará el coronavirus en el invierno. No sabe si el virus se acelerará o desacelerará. Los virus se comportan de manera diferente en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Es un virus que surgió a bajas temperaturas, puede que no sea el mismo comportamiento, puede ser para bien o para mal, continuó el ministro brasileño. Bienvenidos en el departamento del Beni. Varias poblaciones se están viendo afectadas por las inundaciones. Hay emergencia en el lugar. Rocío Hansen tiene los detalles. Les informamos que en el departamento del Beni ya hay emergencia en dos provincias, como es Mojos y Vallivian. Esto a raíz de inundaciones que se presentan en poblaciones como Cerro de Navaque, Reyes, San Borja y San Ignacio de Mojos. Las autoridades ya están realizando la ayuda correspondiente para los damnificados. Así también se está llevando el tema de atención médica a cada una de las comunidades. Esto a consecuencia precisamente de las fuertes lluvias que han caído en este departamento y a nivel nacional. Gracias a Rocío por ese reporte. En Cochabamba, Cintia Terrazas informa desde el municipio de Tiquipaya. Continúan los trabajos tras la mazamorra. Así es, muy buenos días. Justamente estamos en el municipio de Tiquipaya. Después de los días que se ha dado de la aluvión justamente que ha caído y ha azotado a varias familias de este sector, podemos ver que se están haciendo los trabajos correspondientes de efectivos militares que están tratando de sacar toda esta cantidad de piedras que están debajo del puente de lo que es el río Taquiña. Justamente ha sido este taponamiento que se ha dado el día viernes, por lo cual ha desbordado el río. Ya ha llegado el ministro de Defensa a este lugar y ha indicado de que se está hablando la posibilidad de poder hacer, justamente sacar este puente debido a que tendría varias complejidades en su construcción. Gracias, Cintia. En la ciudad de Cochabamba, comerciantes se movilizan y están pidiéndose suspenda el corso de corzos de este sábado. Jayce Alanes tiene el reporte. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hasta el franquiz de la alcaldía de cercado han llegado los comerciantes que venden graderías y el gran corso de corzos. Ellos están exigiendo a través de una protesta de que se pueda suspender esta actividad carnavalera que debía desarrollarse este próximo sábado. Sin embargo, ellos han manifestado que este pedido se debe en solidaridad a las personas afectadas en el municipio de Tiquipaya. Asimismo, ellos están pidiendo al alcalde de ese estado de que se pueda anular esta ley municipal que ha trasladado la ruta de corzos de corzos hacia la avenida Beijing. Ellos consideran que no es una ruta adecuada para esta entrada del corso de corzos. Gracias, Jayce. En la ciudad de La Paz, las lluvias también están afectando a Villa Armonía, donde en las últimas horas se ha registrado un deslizamiento en la cancha minera y compromete a viviendas aledañas al lugar. Estas son las imágenes. Además, en otros puntos de esa zona, como en el templo, se observan rajaduras. Más noticias, retornamos en una hora. Permiso. Más noticias.